¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ya sabía yo que esta película me iba a gustar. Es una persona que realiza sus películas desde ese amor al cine setentero y ochentero al más puro estilo La Matanza de Texas. Lo comentaba entre colegas cuando vimos esta película. Si este hombre hiciera cine en una época pasada quizás sería adorado. Pero como es cine moderno o se considera cine moderno ya no mola tanto. Una trama sencilla. Unos amigos son secuestrados para ser víctimas de un juego en el que solo puede quedar uno. Mientras los líderes de ese juego apostan por quién morirá y quién no. Primero abre con un monólogo buenísimo del digamos boss final de la película. Tras esto una breve presentación de personajes para luego ser secuestrados. Y ahí empieza el juego y nunca mejor dicho. Ya que la película es como un videojuego. En sentido de que tienen que ir pasando de jefe en jefe como si de pantalla se trataran. Hasta llegar al final ya que solamente tienen 12 horas para conseguir salir vivos. Los mandamases envían asesinos o parejas de asesinos una vez han conseguido librarse de los anteriores. El primero de ellos es Sick Head. Que traducido sería Cabeza Enferma. Está interpretado por Pancho Moller. Es un actor con enanismo. Su personaje es bastante cabrón y humorístico. Va vestido como Hitler. Tiene bastantes puntazos y habla tanto en inglés como en español. Lo cual a mí me resultó bastante divertido. Su pelea con el personaje de Sherry Moon es bastante divertida. Debido al intento de conversación entre ellos en español. Tras él son enviados Skizor Head y Psycho Head. Cabeza esquizofrénica y Cabeza Psycho respectivamente. Ambos son hermanos y su parte en concreto me parece la más bruta de la película. Sus escenas y lo que les hacen me parecieron simplemente brillantes. Después la pareja de novios. Deed Head y Sheck's Head. Cabeza Muerte y Cabeza Sexo. Hombre y Mujer bastante extraños. Él es una mole gigante con tutú. Y ella digamos que es una especie de Harley Quinn a lo psicópata que está muy bien. Por último tenemos al villano final. El mejor de todos y el que abrió esta película con su monólogo principal. Aunque no es el único monólogo que se marca. Se trata de Doom Head. Generalmente interpretado por Richard Brake. Creo que es de los villanos o personajes que más me gustan de toda la filmografía de Rob Zombie. Junto con varios miembros de la familia Farfly. Es un personaje sin escrúpulo alguno. Y como en el caso de Sex Head. Es como un Joker. Pero la versión más psicópata y sangrienta de él. Y joder. Mola mucho. Se me pasaba a decir que todos los personajes están caracterizados de payasos. No sé si tendrá pensado algo más con este personaje. Pero tiene muchísimo potencial. Estamos ante una película con una ambientación setentera genial. Una más de horas al estilo de las otras películas de Rob. Que acompaña perfectamente la película. Es sangrienta. Es entretenida. Sin tiempo de aburrir. Y bruta. Y eso que vimos la versión recortada de 1 hora 45 minutos. La versión íntegra sin censura son 2 horas y cuarto. Y espero que podamos verla también. Ya que Rob tuvo que quitar escenas duras. Para que se la dejaran comercializar. Lo único que le reprocho es ese final. Nada arriesgado. Parece como inacabada. Aunque se dice que le faltó pasta para terminar la película. Y por eso tuvo que forzar un poco el final. Aunque espero que en esa supuesta extendida veamos un final mejor. Aún así. Gracias por 31. Y espero más películas de este hombre. Recomendable si te muera el cine de Rob. Su estética y el género en general. Para mí es un 7. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la crítica a 31. Como siempre quiero recordar que esto es una opinión personal. Y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo de like. Comparte. Suscríbete. Adiós. Adiós.